Hola, Daniela, te agradezco porque aceptaste estar en esta entrevista. Yo te agradezco, Francisco, por tomarme en cuenta. En esta entrevista te voy a hacer unas preguntas para conocer más detalles de tu información y retos profesionales. Con todo gusto. La primera pregunta es, ¿qué te motivó a escoger tu carrera? Mi carrera es ingeniería en electrónica y telecomunicaciones y a mí me motivaron principalmente dos cosas. La primera fueron mis papás. Mis papás, los dos habían estudiado en la Politécnica Nacional y siempre me hicieron pensar en que era importante que yo vaya a la universidad, que estudie, que tenga una buena carrera, que pueda encontrar un buen trabajo y hacer algo que me guste y que sea útil para la sociedad. Entonces, cuando yo crecía, mi mamá trabajaba, ella era tecnóloga en sistemas y a veces yo iba a la oficina con ella. A veces le tocaba trabajar el fin de semana y me llevaba a la oficina. Claro, mientras ella trabajaba, yo jugaba con las sillas de rueditas, pero me gustaba ver lo que ella hacía. Ella hacía programas, ella hizo proyectos para automatizar cosas, ella tenía gente a su cargo. Y cuando yo era pequeña decía, yo quiero hacer eso cuando sea grande. Y mis papás siempre me motivaron para estudiar, para seguir estudiando. Entonces, esas fueron mis dos motivaciones. Primero, el impulso que siempre me dieron mis papás. Y segundo, el ver a mi mamá y ver las cosas que ella hacía. Qué bonito. A ver, ¿en qué consiste tu carrera? Ya, la carrera se llama Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones. Entonces, con el tiempo yo me he ido especializando y en realidad todas las carreras tienen especializaciones. Cuando yo estaba terminando la universidad decidí seguir algunos cursos de una cosa más específica que se llama redes o networking. Entonces, yo empecé a seguir cursos en eso. Luego hice una pasantía y empecé a trabajar y seguí haciendo más cursos. Entonces, lo que yo he hecho todo este tiempo desde que trabajo, mi función principal es permitir que una empresa, un hospital, una escuela, cualquiera, que sea el negocio, se conecten entre las sucursales. Por ejemplo, que el banco de Guayaquil se conecte, el de Quito, el de Ambato, que todos ellos se conecten y tengan acceso a su sistema, o que las escuelas del milenio tengan acceso a internet. Eso es lo que yo hago. Configuro los equipos para que desde diferentes partes del país puedan tener acceso a los sistemas, o al internet, o a las bases de datos, o lo que haga falta. Entonces, yo siempre, a mí siempre me ha gustado pensar que mi trabajo es resolver problemas. Porque quien tenía que diseñar y encontrar la forma de que se hagan las conexiones y las configuraciones, era yo. Entonces, a mí eso siempre me ha parecido muy chévere porque es algo práctico, algo útil, que finalmente a alguien le sirve. Interesante. ¿En qué universidad estudiaste tu maestría? Yo hice dos maestrías. La primera maestría la hice en el año 2012. La hice a distancia. Ahorita todos estamos acostumbrados a hacer todo a distancia, pero en esa época era muy poco común. Yo salía del trabajo y de noche me conectaba a clases y a hacer trabajos con los compañeros. Era una universidad española. Estudié año y medio a distancia y luego hice unas dos semanas en España. Y en el 2015 viajé con una beca que saqué aquí y viví en Francia casi dos años. Hice la maestría allá. Mi primera maestría es de cómo enseñarle a la gente técnica, porque mi preparación es totalmente técnica y a los técnicos no nos enseñan mucho de la parte de cómo tratar con otras personas, cómo ser jefe, la parte financiera. Entonces mi primera maestría fue relacionada con eso. Cómo gestionar una empresa de telecomunicaciones, cómo hacer la parte financiera, los recursos humanos. Y la segunda maestría, la que hice en Francia, esa es más técnica. Esa está especializada en información y seguridades. Por ejemplo, hacíamos ejercicios de qué pasa si yo tengo un sistema y nos ponían un ejercicio para tratar de entrar al sistema violando las seguridades. Entonces ahí nos explicaban cómo hacer mejores seguridades para que no haya ataques. Entonces fue bastante práctico. No fue fácil. Yo ya había dejado de estudiar hace mucho tiempo. Mis compañeros eran bastante más jóvenes que yo, pero valió totalmente la pena. Aprendí muchísimo. Entonces logré complementar, por un lado, mi preparación técnica con la primera maestría, que fue en temas más de gestión y más social. Y la segunda, que fue súper técnica en esta parte de seguridades. Se oye difícil, pero chévere. No es tan difícil. Vas a ver, vas a ver. Tú estás haciendo esto todo el tiempo. Ah. Se parece a lo que tú haces. Ya. ¿De qué se trata tu maestría? Mi maestría se trata de, se llama, la segunda, la última que estudié, se llama Seguridad Informática y Comunicación. Y se trata básicamente de cómo entender cómo son los ataques que hacen los hackers y tratar de impedir que hagan estos ataques. Ah, ya. ¿Te tomó mucho tiempo conseguir trabajo? La verdad, no. Tuve suerte. Mi primer trabajo lo conseguí unos pocos meses después de que terminé la universidad. Cuando yo terminé la universidad, estuve un tiempo con mis papás de vacaciones y empecé a hacer una pasantía. Ese era requisito para graduarse a la universidad. O sea, la pasantía básicamente es un trabajo a medio tiempo con un salario más bajo y que haces tareas muy, muy básicas. Pero necesitaba hacer eso para poder graduarme. Mientras estaba en la pasantía, otra empresa que era parte del grupo donde yo estaba trabajando, me avisaron que se habría un puesto y que mi perfil funcionaba para esa posición. Entonces, apliqué, entré a trabajar, me aceptaron y me fui de largo año y medio. De ahí, renuncié ahí porque gané un concurso en otra empresa. Y así me he ido moviendo. La verdad, he tenido mucha suerte. He estado muy poco tiempo sin trabajo. La última vez que estuve sin trabajo fue en el 2019 porque yo estaba trabajando en CNT y hubo un recorte personal y mi área desapareció. Y salimos todos. Me tomó dos meses conseguir otro trabajo. Entonces, la verdad, he tenido suerte. No me ha tomado mucho tiempo conseguir trabajo. Y eso básicamente es por dos razones. Y eso es importante saber. La primera es que yo he ido armando mi carrera como un rompecabezas. Una partecita técnica, una partecita de idiomas, una partecita de curso de habilidades blandas. Y también porque es bueno conocer gente. Porque finalmente cuando alguien sabe que hay una posición y sabe que tú eres bueno, te llaman y te recomiendan. Y te dicen, mira, puedes ir acá o te ayudan. Entonces, no, no me ha tomado mucho tiempo conseguir trabajo, afortunadamente. Qué bueno. Ya. ¿En dónde trabajas actualmente? Trabajo en una empresa privada de telecomunicaciones que se llama Telconet. Es parte de un holding de empresas que ofrecen todos los servicios de telecomunicaciones TIC. ¿Ser mujer te ha traído ventajas o desventajas en tu trabajo? En mi trabajo actual no he tenido problemas, pero sí he tenido inconvenientes en otros trabajos. Te voy a contar algo que me pasó y uno nunca uno se imagina que le va a pasar esto. Fui a una entrevista. Yo ya había pasado una primera prueba y era la última entrevista antes de entrar a este trabajo. Y me iba a entrevistar con la persona con la que yo iba a trabajar todos los días. Y revisó mi currículum y me dijo, tienes un excelente currículum, solo tienes un problema. Y yo me asusté y me dije, ¿cuál es el problema? Y me dijo, el problema es que eres mujer. Entonces, yo no sabía cómo responder a eso porque, o sea, he hecho todos los estudios, tengo la experiencia, ¿cómo ser mujer puede ser un problema? Pero yo no podía ponerme a pelear con este señor que me estaba entrevistando para un trabajo. Entonces, respiré, traté de estar tranquila y le dije, ¿por qué ser mujer es un problema? No entiendo. Y él me dijo, sí, lo que pasa es que las mujeres tienen hijos, sí. ¿Y cuál es el problema? De que una mujer tenga hijos, es lo normal. Le dije, mira, para tu tranquilidad, yo no tengo en mis planes tener hijos por ahora. Y si así fuera, la ley está hecha para que las mujeres vayan, tengan sus hijos y hay un reemplazo y todo siga normal. O sea, no tiene por qué ser un problema. Pero hay gente que le cuesta mucho entender esto y a uno no le preparan para cómo responder a una pregunta tan absurda como esa. Pero uno se encuentra de todo y hay que salir sobre eso. O sea, no puedes ponerte a pelear, no puedes ponerte a llorar, uno tiene que responder. Tuve una muy mala experiencia también una vez en otro trabajo. Fui a una reunión, yo tenía un puesto importante y fui acompañando a otra persona que me reportaba a mí. Entramos a la reunión y había otras personas, hombres y mujeres. Y la persona que dirigía la reunión les decía a los hombres, ingeniero, ingeniero, ingeniero. Yo también soy ingeniera. Y ¿sabes cómo a mí me dijo el señor? Me dijo, niña. Le dije, señor, soy Daniela. ¿Por qué me dice niña? Entonces es como, ¿por qué nos tratan diferente a las mujeres y a los hombres? Somos iguales. ¿Cuál es el problema? Entonces sí he tenido este tipo de experiencias un poco raras, digamos, porque a un hombre no le pasan estas cosas. Y a una mujer no le deberían pasar. Pero bueno, o sea, uno tiene que aprender a manejar eso y a demostrar con su profesionalismo y con lo que uno conoce que está al mismo nivel que los demás. O que en algunas cosas puede ser mejor. Sí, estoy de acuerdo contigo que esas son unas preguntas, o sea, son preguntas ilógicas. Porque las mujeres y los hombres son iguales. No hay mucha diferencia. Así es, así es. O sea, al final el trabajo tenemos que hacerlo todos y nos pagan lo mismo por hacer el mismo trabajo. Sí. A ver, la siguiente pregunta es, ¿en tu trabajo o ámbito académico te has sentido discriminada? Sí. Sí me ha pasado. No mucho, pero sí me ha pasado. Hubo un trabajo hace un par de años. Yo estaba nuevita. Entré, gané un concurso y entré. Entonces, me presentaron con los demás compañeros y había un señor ya un poco mayor que yo que antes de salir, o sea, lo primero que él dijo es, creo que usted es demasiado joven para este puesto. O sea, ¿y qué experiencia tiene? Entonces, le dije, usted puede entrar en internet y buscarme en LinkedIn y ahí está, va a ver toda mi experiencia y va a ver qué tan joven no soy. Y si fuera joven tampoco es un problema, o sea, ¿cuál es la falla? A ver, para entrar a este puesto hay los requisitos ABC. Yo cumplo los requisitos ABC, eso es todo. Entonces, sí, como lo que te decía antes, por ser mujer y esta vez que te pongo del ejemplo, por ser, entre comillas, joven. O sea, es absurdo. Pero hay gente que piensa así. Sí, concuerdo contigo otra vez. Ya, ¿qué mensaje les darías a las mujeres que quieren estudiar una carrera de Steam? Que no se rindan, no se rindan, porque en la universidad se van a encontrar con profesores que les van a decir cosas como, señorita, usted debería estar aprendiendo a cocinar y no aprendiendo matemáticas. No importa si te dicen eso, no importa, hay que seguir. Si te jalas de una materia en la universidad, no importa. Cualquiera le puede pasar, hay que seguir. Lo importante es no rendirse. Y eso, y cuando uno encuentra algo que le gusta y que lo puede hacer, hay que seguir intentando. Uno puede fallar, todos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Lo importante es que aprendamos de los errores. Pero la frase es esa, no rendirse. Y después, con el tiempo, uno cuenta estas historias y se ríe y simplemente son una anécdota más. Y si encuentras algo que te gusta y algo que tú ves que eres útil y puedes hacer las cosas bien y sobre todo colaborar con la sociedad desde tu trabajo, pues hay que seguir. No hay que tenerle miedo a hacer las cosas. No es que no juegues con carros porque eso es para niños. Que no desarmes porque eso hacen los niños. No, las niñas pueden hacer, las niñas y los niños pueden jugar con los juguetes que quieran. Eso de que hay juguetes para niños y niñas. Eso es una cosa que uno le dicen, pero luego cuando uno crece se da cuenta que no es así. Y resulta que las niñas que desarmaban radios luego hacen eso en su trabajo. Entonces, no hay que limitarse, no hay que rendirse. Sí. ¿Cómo ayudarías a las mujeres que quieren desarrollarse en el ámbito de STEAM? Hay una cosa que yo he visto que es súper útil y es, por ejemplo, en mi universidad las chicas de cursos más grandes ayudaban a las que estaban más abajo porque ya habían conocido a los profesores, no solamente la parte académica, sino ya sabían qué cosas hacer o no hacer para evitar problemas. Entonces, por ejemplo, este profesor hace o dice tal cosa, entonces mi recomendación es esta u otra. O sea, lo que yo puedo hacer es explicar con mi experiencia para que no pasen los mismos problemas que yo tuve, tanto en la universidad como en el trabajo. Bueno, en este último trabajo ya hay más chicas, pero en mis trabajos anteriores había muy pocas mujeres. Había reuniones de trabajo en que eran ocho hombres y yo era la única mujer. Entonces, hay mujeres que no se sienten cómodas con eso, pero lo que yo les diría es no pasa nada, todos somos iguales, tú solo anda y es tu trabajo y ya no tienes por qué sentirte de menos. Ayudar a las que vienen después, explicarles que la experiencia que yo tengo le puede servir de utilidad a alguien que viene después de mí. Gracias, Daniela, por compartir tus experiencias conmigo y te agradezco por participar en este concurso. Y nuevamente te agradezco por aceptar esta entrevista. Yo te agradezco mucho a ti y si es que yo puedo ayudar en algo, avísame y gracias por tu tiempo y pues buena suerte, que te vaya súper bien. Gracias. 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 Gracias.